Hola Scorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, bienvenida. Estamos a 24 de julio del 2024 y vamos a hacer tu lectura diaria. Recuerda que son lecturas generales que no tienen por qué resonar contigo y también te recomiendo siempre que escuches el vídeo del canal, que más te llame la atención porque las lecturas son atemporales, aunque yo siempre digo la fecha, para que veáis que los vídeos no son resubidos y que son hechos en el día. Así que vamos a empezar, como siempre, por ver las energías. Te recomiendo que si quieres escuchar otro horóscopo que no sea Scorpio, por si tienes algún ascendente diferente, te recomiendo que entres en mi otro canal que se llama Horóscopos de Ana Cabrera y ahí encontrarás los horóscopos diferentes a Scorpio por si quieres escuchar tu lectura también. Vamos a ver, nos hablan de un cumpleaños, conéctate con la naturaleza, nos sale también como una época del año un poco especial y luego una otra época del año también un poquito diferente. Fíjate que te dicen que dentro de poco vas a tener un cumpleaños importante que tiene la respuesta a tu pregunta. Scorpio, no significa que tú cumplas años, lógicamente no lo es, más que nada porque cumplimos años en octubre o noviembre, pero sí que es cierto que puedes tener a alguien de tu interés, alguien especial, algún familiar, algún amigo, alguna amiga, alguien que te invitará a una fiesta de cumpleaños y en esa fiesta de cumpleaños te puedes enterar de muchas cosas que seguramente a día de hoy no sabes y alguna respuesta a tu pregunta también estará vinculada en ese cumpleaños. Te dicen que tienes que estar con el aire libre, que te rejuvenece e inspira. Eso es cierto, nosotros por lo que sea somos un horóscopo que nos encanta, el aire libre, la naturaleza, salir al campo, a la montaña, a la playa, al río, al pantano. Pero creo que tenemos que estar en contacto con la naturaleza y es cierto porque yo lo noto cuando yo me encuentro un poco mal, solo tengo que salir a la terraza, yo vivo en un pisito chiquitito y salgo a la terraza y digo, jolín, menos mal que tengo este trocito de paz porque es que si no, yo creo que me hundiría en la miseria. Yo necesito estar en contacto con la naturaleza y como digo vivo en un pisito muy chiquitito, pero tengo una terracita pequeñita y en esa terracita pues tengo una plantita de romero y a mí más que suficiente. Por otra parte, fíjate que te están hablando de una época del año, muchos me comentáis que en vuestro país, en base de Sudamérica no tenéis estaciones del año, lo sé, lo sé. No hace falta que me lo pongáis en voz, aquí en letras mayúsculas, llamándome señora, que aquí no tenemos época del año, por supuesto, allí tendréis o calor o frío, lo sé, pero también es cierto que en muchos de los países de la Comunidad Europea sí que tenemos época del año, es decir, tenemos las cuatro estaciones, entonces yo tengo que hablar sobre lo que me sale aquí. Cuando digo otoño, ¿vale? Significa una época del año en la que tú estés, donde estés, hace frío, para que tú me entiendas, hace frío, pero no el frío extremo de un invierno, de un frío estremecedor. Hablamos de un frío a medias, un frío pequeñito, para que vosotras me entendáis. Te dicen que en esa época del año recogerán maravillosas y abundantes cosechas, pero también es cierto que te hablan del verano, del calor. Entonces, cuando yo hablo de verano, la gente que tenga estaciones en su país entenderá cuál es. Para las personas que no tenéis, hablamos del calor, el calor extremo. Nos hablan del verano. En verano alcanzas todo aquello que pides. Entonces, tenéis que adaptar un poco la situación, la lectura. Yo entiendo que en todos los sitios no sois iguales. Me veis de muchos sitios del mundo. Entonces, es normal que la lectura tenéis que adaptarla. Yo entiendo que en muchos sitios no hay otoño, ni hay verano, ni hay primavera, ni hay... Bueno, vale, solo hay mucho calor o frío. Pues tenéis que adaptar la lectura. El otoño, en vuestro caso, es cuando hace frío y el verano es cuando hace calor. Por otra parte, nos están hablando también de tener paciencia. Te dicen que las cosas que pides están en camino. Que tienes que tener un poquitito de paciencia. Pues primero, deben darse una serie de condiciones que están ocultas. Muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando. Muchas veces no entendemos el por qué pasan las cosas. O simplemente no entendemos por qué nos ocurren esas cosas. A ver, partamos de la base de que hay cosas que se nos escapan. Cosas que están en el universo. Cosas que no entendemos. Porque es así. Y están ocurriendo cosas en tu vida. Cosas que no entiendes porque no las ves, pero están ocurriendo. Quiero decir, que tengas paciencia. Que tienen que darse una serie de condicionantes. Para que todo tu sueño se haga realidad. Pero que vas por el buen camino. Lo único que te piden es un poquito de paciencia. También te dicen que hagas un poquito de deporte. Que también es bueno hacer un poquito de ejercicio. Andar, fortalecer musculatura. Incluso os diría que un poco de yoga. O un poco de pilates. A lo mejor en casa. Luego te hablan también de la conexión con los niños. Que forma parte de tu propósito de vida. En muchos de los casos. Vuestro trabajo no es el que realmente queréis. No es el que realmente soñáis. Quizá vuestro propósito de vida sea estar con niños. Cuidar niños. Enseñarles. O etc. O criar niños. Es decir, a lo mejor tu propósito de vida. Sea ser mamá. Y te guste ser mamá. Y entonces tu propósito de vida es crear una gran familia. Nos hablan del matrimonio. Muchos de vosotros os casaréis en este 2004. Te dicen que las hadas se unen a vosotros. Para celebrar vuestra felicidad matrimonial. En muchos de los casos os casaréis. Y en muchos de los casos encontraréis a vuestra alma gemela. A vuestra persona. Con la cual estaréis el resto de vuestra vida. Pero todo esto ocurrirá en este año. Así que prepárate Scorpio. Porque este año es el tuyo. No solamente por el terreno sentimental. Que ya nos están diciendo las cartas. Que vas a encontrar a tu alma gemela. Sino que además nos hablan de un propósito. O de un proyecto empresarial. Te dicen que confíes en ti. Que emprende. Que una nueva idea de negocio. O una oportunidad nueva laboral. Para todos aquellos que tenéis problemas en el trabajo. Para todos aquellos que os han despedido del trabajo. No os preocupéis. Os salen nuevas oportunidades laborales. Incluso la oportunidad de emprender un negocio propio. Y todo ello en este año. Y luego la última carta del oráculo. Que no hablamos de la última carta de la lectura. Porque ahora vamos a mirar el tarot. Que lo tengo aquí preparado. Nos hablan de la sanación. Y nos dicen. Que esta situación por la cual estás pasando. Y tú. Estáis rodeados de energías sanadoras. Pronto empezarás a ver la luz al final de ese túnel. Pronto empezarás a ver respuestas a tus preguntas. Pero sobre todo y ante todo. Te piden que tengas paciencia. Vamos a ver que nos dice el tarot. Recuerda Scorpio. Que si te gusta el vídeo. Suscríbete al canal. Comenta este vídeo. Compártelo. Y en el caso en el que quieras escuchar tu ascendente. Puedes entrar en mi nuevo canal. Horóscopos de Ana Cabrera. En el que encontrarás el resto de horóscopos. Y ahí pues podrás entrar a escuchar tu ascendente. Vamos a ver. Por otra parte me encantaría que en comentarios me pusieras. Si te ha resonado la lectura de hoy. O no te ha resonado. Y si te ha resonado. Por qué. Y en fin. Que me des un poquito de consejos. Que a mí también me vienen estupendamente bien. Fíjate que las primeras cartas que nos salen aquí es felicidad matrimonial. Felicidad amorosa. Felicidad conyugal. Fíjate que sale el mundo. Nueve de copas y el diez de copas juntos. Esos son tres cartas que nos hablan de esa felicidad. De ese todo en el amor. Es decir. Vas a poder tener la familia que tanto deseas. Vas a encontrar la felicidad en el amor. Y te dicen que por fin. El mundo. Por fin encontrarás a la persona que te haga feliz. Fíjate que te dicen. Que tú estás como un poco bloqueado o bloqueada por una ruptura. Alguien que se alejó de tu vida. Alguien que se marchó. Una ruptura sentimental te tiene bloqueado o bloqueada. Pero ojo. Insisto. No le des más vueltas. Libérate de esta energía. Porque te viene el amor. Te viene la sanación espiritual. Y te viene esa relación de pareja que tú tanto añoras. Y sobre todo. En el caso en el que quieras tener bebés. También te vienen bebés. Fíjate que aunque esta persona se haya alejado de tu vida. Y te haya dejado a ti marcada. O marcado en el caso en el que sea una mujer la que se haya alejado. Te dicen. Que aquí hay una persona. Que estaba como muy empoderado. O empoderada. Una persona que se alejó de ti. Porque le dio la real gana. Quiero decir. Que aquí no ha habido ningún tipo de impedimento que hacía que estuvierais juntos. Simplemente él o ella. No quería la relación de pareja que querías tú. No quería ese compromiso que querías tú. Y sin embargo. Aquí nos están hablando. De echarte de menos. Pero fíjate que sobre todo nos dicen. Que echa de menos las relaciones íntimas que tenía contigo. En el caso en el que las tuviera. Lógicamente esta lectura. No valdrá para todo el mundo que estéis viendo el vídeo. En el caso en el que coincida con tu situación. Pues sigue escuchando. Aquí me hablan de que esta persona que estaba muy empoderado. Muy empoderada. Que se creía Dios. Te echa de menos por las relaciones íntimas que tenía contigo. Creo que a día de hoy todavía no he encontrado a una persona con la cual. Tener. ¿Cómo decirlo? Con la cual tener. Esa libertad. Esa pasión. Y ese entusiasmo que tenía cuando estaba junto a ti. ¿Vale? Fíjate que se alejó de ti. Como digo. Sin ningún motivo. Simplemente porque no quería. Tener. Una relación contigo de la forma que a ti te gustaría tenerla. Por otra parte. Aquí nos dicen que esta persona sigue teniendo sentimientos por ti. Pasionales. O como los queráis ver. ¿Vale? Porque yo veo que lo que más echa de menos son esas relaciones íntimas. Entonces. Ese echar de menos es más íntimo. Es decir. Es más por pasional que por amor verdadero. Pero aquí te viene el amor. Es que te sale el dos de copas junto al rey de copas. Aquí te viene el amor. Te viene la pasión. El amor. Una persona que va a entrar en tu vida a darlo todo. Una relación de pareja formal. Duradera. Y que te va a gustar muchísimo. Una relación de pareja con alguien que te quiere, que te adora. No es la persona del pasado. ¿Vale? La persona del pasado te quiere a su manera. Y mira por ti a su manera. Es bastante egoísta. Cosa que la persona que va a entrar en tu vida no lo es. ¿Vale? No lo es. Te dicen que esta persona que vas a conocer. Yo creo que va a sacarte de la situación que estás. Ahora mismo estás pasando por una etapa de bloqueos, de estancamientos, por la ruptura con la persona del pasado. Porque como digo, esta persona sí que te sigue echando de menos a su manera, a su forma, a su manera de pensar. Pero no es la persona que va a darte la relación de pareja que quieres. Porque tú quieres una relación formal. Quieres matrimonio. Quieres hijos. Y quieres formar una familia. Tener una casa con hijos. Llenar la casa de hijos. Formar una familia. Y esta persona no lo quiere. Esta persona quiere disfrutar de la vida, pero sin responsabilidades. Pero la persona que vas a conocer nueva, sí que te dará la oportunidad de tener eso que tanto quieres. Vas a ser prudente a la hora de entablar conversaciones con él o con ella. A la hora de empezar una relación con él o con ella. Tienes un poquito de miedo de que te vuelvan a hacer lo mismo. Pero yo te digo y te aseguro, Scorpio, que esta persona que entra nueva a tu vida te va a dar todo. De hecho, fíjate la última carta que nos sale aquí. Esta persona entra en tu vida por destino. Por destino. Así que, Scorpio, prepárate para estos grandes cambios. Nada más que decirte. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Gracias por comentar, por compartir el vídeo, por suscribirte. Y como he dicho antes, en el caso en el que quieras ver tu ascendente, tienes mi otro canal, Los Horóscopos de Ana Cabrera. O si necesitas una consulta privada en pantalla, tienes los teléfonos de mi gabinete privado. Muchísimas gracias por todo. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.